muy buenos días el día de hoy en este vídeo específicamente vamos a ver los objetivos un objetivo contiene tres partes el que voy a hacer cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer he tomado estas piezas de rompecabezas para poder decir que si yo sumo estas tres piezas de rompecabezas tengo una nueva pieza y efectivamente esa nueva pieza es mi objetivo entonces mi objetivo tiene tres partes tres componentes que voy a hacer cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer dentro de los de los objetivos tenemos dos tipos de objetivos el objetivo general y los objetivos específicos he puesto en esta lámina objetivo e1 es decir objetivo específico 1 más el objetivo específico 2 más el objetivo específico 3 el resultado de esa sumatoria me da mi objetivo general y a su vez mi objetivo general es aquel que cubre la demanda de mi problemática es aquel que satisface el poder solucionar mi problema de esta manera yo tengo que la suma de mis objetivos específicos me tributa me ayuda me suma a mi objetivo general entonces en resumen yo puedo decir que la suma de mis actividades escúchenme bien la suma de mis actividades es decir de cada objetivo específico da como resultado mi objetivo general y de esa manera se me hace más fácil plantear mis objetivos específicos y mi objetivo general vemos aquí en esta lámina objetivos el objetivo general va acompañado del verbo más la propuesta más la variable independiente el conector para la variable dependiente y más el lugar en esta lámina se puede ver que los verbos sugeridos siempre tienen que terminar en ar er ir como vemos aquí en el ejemplo dice analizar diseñar implementar establecer reconstruir en el caso cuando nosotros estamos iniciando un proyecto el proyecto comienza con un diseño entonces la actividad principal es diseñar yo voy a diseñar pero mi propuesta es un sistema de gestión en el ejemplo que hemos puesto más la variable independiente que está en las láminas anteriores el conector para y luego yo pongo la variable dependiente para poner el lugar entonces cuando yo lo estructuro de esta manera da como resultado mi objetivo general vemos aquí el ejemplo dice diseñar un sistema de gestión diseñar es el verbo la propuesta es la sistema de gestión es lo que yo voy a hacer pero recordemos que había esta esta variable esta variable que significa la medición de los residuos y en este caso el conector para este ejemplo nos ayuda a ver cómo está compuesto un objetivo tanto en general y la misma secuencia tiene para los objetivos específicos dentro de los objetivos específicos habíamos dicho que son actividades estas dos o tres actividades la suma de esas dos o tres actividades me da como resultado mi objetivo general entonces tenemos que estas dos o tres actividades que comienzan con el verbo infinitivo deben de responder a estas preguntas vimos inicialmente qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer es decir establecer los procesos y las actividades que suman que tributan a mi objetivo de la investigación y de esta forma se hace la construcción del producto tenemos una vez más aquí el verbo como lo habíamos dicho en el objetivo general el verbo más la variable independiente la metodología que voy a usar y el lugar específico aquí vemos los ejemplos de las palabras que podemos utilizar que son todos los verbos terminados en ar er o ir de la misma manera como hicimos con el objetivo general para terminar en esta este vídeo específicamente de los objetivos tenemos que entonces vamos a poner tres ejemplos de objetivos específicos uno analizar las prácticas actuales de gestión de residuos en las industrias de guayaquil es decir mi actividad mi acción es analizar las prácticas en donde en el sistema de gestión en las industrias de guayaquil para qué para identificar áreas de mejora y oportunidades de sostenibilidad fíjense que de esta manera está estructurado cada uno en los objetivos el objetivo 2 dice establecer políticas es decir yo voy a establecer voy a diseñar y establecer políticas en donde o de qué manera de procedimientos estandarizados para qué para la separación de la separación clasificación y tratamiento de los residuos en las industrias fíjense que cada uno de ellos es así un quiebre con la palabra para 3 implementar tecnologías y métodos innovadores se acuerdan que voy a hacer para qué lo voy a hacer para que para optimizar la recolección de dónde o para qué para reducir el reciclaje de residuos industriales contribuyendo al desarrollo sostenible en la región estos objetivos permiten abordar de manera integral el diseño del sistema cubriendo satisfaciendo desde el análisis hasta la implementación es decir hasta la puesta en marcha de mi proyecto de soluciones sostenibles prácticas y óptimas de gestión de esta manera este vídeo específico es netamente para los objetivos tanto en general